Tenemos que pensar que el virus, el COVID-19, pasó a ser parte de un virus más de los virus que producen infecciones respiratorias durante todo el año, sobre todo en la época de temporada invernal, en donde estamos encerrados y demás. Por supuesto que hay fluctuaciones, así como a principio de la temporada invernal hablábamos de aumentó el número de casos de sincicial respiratorio y nos sorprendía y es algo que vemos todos los años, o así como en noviembre tuvimos un pico de casos de gripe, bueno, ahora la fluctuación hace que aumenten de manera no significativa y tampoco para encender alarmas los casos de COVID. Lo afortunado del mensaje es que aumentan los casos leves, esto no se ve impactado en una sobrecarga del sistema hospitalario con respecto a internaciones o utilización de camas de terapia intensiva y eso tiene que ver también con el impacto de la vacuna a lo largo de todo este tiempo.